Nunca se me han cerrado las puertas de mi patria, aseguró Chesniz Palacios a medio colombiano sin entrar en mayores detalles sobre su exilio, y a la vez reiteró su deseo de regresar a Nicaragua para celebrar su triunfo con su pueblo. Esta sería la cuarta ocasión que la veldad nicaragüense Chesniz Palacios reafirma su deseo de retornar a Nicaragua para celebrar su triunfo, aunque su familia se halle ahora en Estados Unidos. Así lo expresó ayer lunes en un medio colombiano que le preguntó sobre su condición de exiliada, según declaró la dueña de Miss Universo a mediados de mayo. Al ser interrogada sobre el exilio al que le habría obligado Ortega y Murillo tanto a ella como a su familia, Chesniz inició hablando sobre su creencia en Dios, en los nicaragüenses y en el amor que siente su tierra natal, para terminar con la frase, nunca se me han cerrado las puertas en mi patria, la patria que me vio nacer. Entre tanto, por ahora la visita de la bella nicaragüense en Sudamérica es parte del tour de coronación de la franquicia y luego de estar en Colombia, arribó a Bolivia, donde fue recibida con algarabía. Esta gira marca también el inicio de la última etapa de la nicaragüense como la mujer más bella del mundo. No obstante, en su agenda aún no existe una fecha de visita a Nicaragua y eso ha generado diversas reacciones. Creo en Dios, creo en mi gente en Nicaragua, amo mi país, nunca se me han cerrado las puertas en mi patria, la patria que me vio nacer y creo también fielmente que voy a poder regresar y compartir con los más de 6 millones de habitantes que están en mi tierra y que ya también he tenido la oportunidad de compartir con tantos habitantes nicaragüenses que se encuentran alrededor del mundo.